El músico y compositor cubano René Lorente demandó por violación del derecho de autor y plagio a la cantante colombiana Carol G, a quien acusa de haber copiado parte del tema instrumental Algo Diferente, compuesto por él en 1998. Carolina Giraldo Navarro enfrenta ahora una demanda interpuesta en el Tribunal del Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, que refiere a la canción Don Bichae, interpretada por la artista colombiana junto a DJ Tiesto y estrenada en el año 2021. Lorente está exigiendo 3 millones de dólares por angustia mental, humillación y daño a la reputación. El músico y compositor cubano de 74 años es un reconocido flautista que integró la Orquesta Aragón y tiene una amplia carrera como solista. También ha colaborado con músicos como Zenén Suárez, Enrique Corrín, Meme Solís, entre muchos otros. Según puede leerse en la demanda interpuesta, después de un análisis detallado de los elementos musicales, líricos y estructurales de ambas canciones, se ha determinado que existen innegables y significativas similitudes que van más allá de vínculos o por influencias comunes y coincidencias. El documento además dice que en el mundo artístico las coincidencias son altamente improbables y que, por tanto, cualquier semejanza derivativa constituye mero plagio, robo, usurpación de los derechos de autor del titular o infracción de los derechos de autor y que hay elementos distintivos melódicos, así como estructuras armónicas y líricas que demuestran una relación directa entre ambas composiciones y concluye que existen pruebas sustanciales para apoyar las alegaciones de plagio, uso no autorizado, mutilación de la obra, daños morales y monetarios.